Versus una Lucia Eso es un tipo de lagarto que se parece a las culebras Estaba ahí Y no sé por qué, no sé por qué, pero no sé por qué, pero Aquí hay otro chiquitico Le gusta estar siempre aquí No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar A ese yo sé que A ese yo sé que Lo voy a salvar Lo voy a salvar a ese Pero no es Entonces La Lucia está ahí Busca un palito Aquí vemos Una araña contra una Lucia No puedo ver bien aquí No puedo ver bien aquí Pero Pero Ahí hay una Lucia Se parece Un Una culebra Vamos a ver Vamos a ver con el palo Hacerle así A la Lucia Ahí está Esa Lucia si no tiene miedo a la araña No Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Es una Lucia Una Lucia Y aquí hay otro Aquí hay otro A lagartíjaro Otro lagartíjaro aquí Otro lagartíjaro aquí Una Lucia Una Lucia contra una araña Vamos a ver Si va a poner la araña De nuevo Estaba ahí junto con la araña No sé si son Equipo hermano O qué Ni Discovery Channel Ni Disney Planet Nadie tiene este video Solamente la página original De Yo Yo Andy Aquí están dos A lagartos Ese lo voy a salvar Para que no vaya a poner la araña Este cosita linda Pero este Es peligroso Este es peligroso Ese muerde Hasta lo humano Muerde A todo Se muerde a todo Y la araña No quiere salir Parece que le tiene miedo a ese La araña Le tiene miedo a ese Sal Bamba negra Sal ¿Cómo que se llama? Viuda negra Viuda negra Sal Que se te come a ti Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Si quieren la pelea completa Compartan el video Si quieren la pelea completa Compartan el video Compartan el video Si quieren la pelea completa Porque te cuide Increíble Miren los huevos Ahí Miren la araña Y miren La lucia ahí Miren la araña Y miren la lucia ahí ¿Quién quiere ver esa pelea? La tengo ahí Completita Al final se hicieron amigos La araña Y la lucia Ahí está Y ahí está Y el chiquitico Aquí está la gata chiquita Se me subió encima La letra La letra A ver si no me meten por aquí Este Este lo voy a salvar 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 Lo voy a salvar Lo voy a salvar Lo voy a salvar Ese Ya lo serve Ayer